Una serie de empresas chinas se encuentran entre los proveedores que han suministrado la gran cantidad de equipamiento necesario para hacer funcionar las Olimpíadas de Río. Entre ellos se encuentra la empresa de aire acondicionado GRI. La compañía tiene presencia en Brasil desde hace más de 15 años y ofrece un apoyo crucial para mantener una temperatura agradable en la Villa Olímpica. Debido a su alta calidad, GRI se convirtió en uno de los proveedores oficiales de aire acondicionado de las Olimpíadas de Río. Pero su instalación supuso un gran reto, pues los retrasos en la construcción de las instalaciones les dejaron con menos tiempo para completarla. Xie Dongbo es uno de los gerentes de la empresa y lleva siete años trabajando en Brasil. Debíamos instalar muchos aparatos de aire acondicionado en los estadios olímpicos, pero nuestro trabajo fue retrasado debido a la tardanza de la construcción. Es por ello que tuvimos inmensas dificultades a la hora de terminar antes de la fecha límite. La directora ejecutiva de GRI, Dong Mingyu, declaró que valora el potencial a largo plazo del mercado brasileño. Brasil tiene muchas horas de sol, por lo que la temperatura puede ascender mucho. Por ello el aire acondicionado debería ahorrar energía. Nuestros productos son muy competitivos. Es por ello que nuestros consumidores se han pasado gradualmente al aire acondicionado GRI. Pensamos menos en nosotros mismos y más en el beneficio que les podemos ofrecer a nuestros consumidores. La demanda del mercado de terminales de aire acondicionado en Brasil se ha reducido hasta los 2 millones de unidades en comparación a los 4 millones del año pasado. La causa del descenso se encuentra en los bajos precios de las materias primas, como el petróleo y el gas, que han afectado a la economía brasileña. Aún así, GRI aprecia el lado positivo de la historia, el haber establecido un servicio potente y entablado lazos culturales con Brasil, algo clave para su éxito en el futuro. CGTV en Español